Escuchar la canción Recordamos al jovencito brasileño Jota que recorrió el mundo con esta hermosa canción Ahora a sus 22 años vuelve a ser historia El cantante cristiano Jota sorprendió al confesar a través de una publicación en Instagram que es homosexual Jota se hizo famoso por su participación en el programa Raúl Gil por haber cantado sus canciones en varias iglesias evangélicas Y terminó dejando impresionados a muchos fanáticos A sus 22 años Jota publicó una foto en la que aparece de espaldas y escribió las siguientes palabras Dios, solo quiero ser más comprensivo conmigo mismo Tomando las cosas más a la ligera, siendo más optimista Escucha menos juicios y prioriza a las personas que me conducen Hay muchos por delante Continuó Sal y ríe Habla tomándote con amigos Sueña en grande Respira hondo Vuelve a conectar la mente Y vive un día a la vez Gracias por quitarme el miedo que había en mí de ser feliz Gracias por eliminar la necesidad de aceptación y todas las cargas que me impedían amar y ser amado Agregó junto con un emoji de la bandera LGBT Después de esta primera publicación agregó este video Que el mayor éxito del ser humano, independiente de ser artista o no artista Es poder ser él mismo Hay tanta gente que acha que es obligada a crear versiones de sí mismo para alcanzar el suceso Tal vez esas personas tengan milhares de admiradores, pero no se admiran Tal vez esas personas tengan milhares de likes y no se aman Se aman, se aceiten Y no faça eso por nadie Faça por usted mismo ¿Quién es Jota? Jota es un cantante compositor de género gospel que fue nominado a un Grammy Latin en el 2014 En la categoría de Mejor Álbum de Música Cristiana en Inglés Antes de la fama, su carrera despegó después de ganar un concurso de talentos que fue presentado por Raúl Gil Su discografía incluye los álbumes Esencia y el más aclamado Hirakoi de Jesús Nació en Guajarami Rin, Brasil, como José Antonio Viana Holland Sus padres, Antonio Landa y Enna Santos Tiene dos hermanos, llamado Langna y Hallinson Su álbum Hirakoi de Jesús fue nominado a un Grammy Latin en el 2014 como Mejor Álbum de Música Cristiana Hoy Jota ha decidido hacer pública sus inclinamientos sexuales Debemos orar para que sea Dios quien juzgue y no nosotros Sigan en sintonía con JG Productions y Cine Algo Más con Josías Gómez Así estarán mejor informados Cine Algo Más con Josías Gómez Somos una plataforma digital diferente Cine Algo Más con Josías